Noticias importantes sobre la colección Popular Novela Gráfica El pasado fin de semana tuve la oportunidad de visitar una de las librerías del Fondo de Cultura Económica en donde se realizó una firma donde de manera presencial está el maestro Altuna firmando JLA permítanme mostrarles, presumirles este bonito trazo que el maestro hizo para poderoso sensual del maestro Horacio Altuna y bueno, la verdad que nos emocionó mucho poder estar ahí y conocer además las actualizaciones sobre esta colección ¡Ah, caray! ¡Nomás que está aquí todo hecho acá! ¡Listo! ¡Perdón! Y bueno, de las cosas interesantes es que también la semana pasada se presentó el nuevo libro de esta colección Hugo Pratt, Los Escorpiones del Desierto Y hubieron más noticias De las más importantes es que la colección se amplía Ya tuvimos el número de Los Años de Allende JLA y hoy Los Leones del Desierto Y esta es la primer fase de esta colección Bueno, Los Escorpiones del Desierto Se estará presentando en tres libros Cada uno de estos cuenta con dos títulos Y en total van a ser tres libros Aquí están Los Escorpiones del Desierto Y Piccolo Chalet Y bueno, otros dos libros traerían el complemento de esta genial historia Y en esta presentación también se dieron noticias interesantes Como que se reveló un nuevo título Que será Pinturas de guerra del maestro Ángel de la calle La verdad que me intriga mucho porque he visto el libro en internet Y pues se ve robusto Entonces, este ha sido de los tres el más robusto No sé si en un formato de este con este tipo de papel Abarque todo lo que podría ser pinturas de guerra O estaremos también teniendo un volumen de dos No lo sé, pero es una gran noticia Porque es un título que yo tenía muchas ganas de leerlo Y ha sido muy difícil poderlo conseguir acá en México City Y bueno, para mí una de las noticias más interesantes Es que el maestro Horacio Altuna Tiene una casa Y es una casa mexicana Y es el Fondo de Cultura Económica Ya que se anunció la presentación O la... El próximo título de Altuna En el fondo que será Ficcionario Y a mí me hace mucha ilusión, me emociona Porque, bueno, el maestro Altuna sin duda Es un gran dibujante Es una persona muy comprometida con la historieta Y algo que lo marca como diferente Es que también trata de dar un punto de vista A lo que pasa en su entorno Y sus historias van mucho de la mano De su reflexión De las inquietudes que él tiene No es nada más sentarse E ilustrar un guión de alguien Y este ya No con esto quiero decir que eso sea malo O sea, el mundo del cómic es tan amplio Y tiene tantas variantes Que es muy padre Que todas las posibilidades quepan en el cómic En la historieta Pero sin lugar a dudas Cuando vas buscando y conociendo Y disfrutando la historieta De algún modo distinto Sí marca mucho esto, ¿no? Porque es muy padre Cuando alguien tiene una reflexión Y lo procesa Ya sea en una pintura En una canción En una encuesta teatral Bueno, en cualquier medio artístico Es genial poder ver esa síntesis Porque es lo que nos hace ser humanos Y es un eslabón de conocimiento De reflexión, de empatía, etc. Ya me clavarían muchas cosas Pero dentro de la historieta De más fortuna También tiene eso Entonces Hot L.A. Pues sí, hubo una parte En donde los movimientos De principios de los noventas Por el asesinato de este afroamericano Que de aquí parte Todo el boom de Hot L.A. Al maestro le inquieta Lo hace ver también Bueno, reflexionar sobre La sociedad en la que él vive A pesar de que él está Del otro lado del charco Pues tiene esas reflexiones Y Ficcionario La verdad que es algo muy interesante Porque ahí también habla sobre Pues un gobierno represor Un gobierno difícil Y a lo que yo he estado viendo En algunas entrevistas Es que es su visión De lo que él sentía Como exiliado argentino Y era una manera De poner un punto crítico A lo que pasaba En su propio país Desde España Y ocupando La ciencia ficción Entonces de ahí Juega él con este título Me hace mucha ilusión Porque por ejemplo Yo hace tiempo Logré conseguir estos Hot L.A. Heart City Aquí este es un libro En donde es la faceta Del maestro Altuna Como guionista Y aquí Jorge González También un titán De la ilustración Mete su trabajo En los guiones De maestro Altuna James Que también es una obra Muy padre Porque aquí habla Sobre la manipulación De la clonación Y cómo lejos De emocionarnos Y el rollo De pensar en vivir Como O jugar a ser Dios Es la explotación Que el hombre le da A todos los recursos Y materiales Y técnicas nuevas Que conoce Acá en este James Este es un clon De un personaje Que Renta Cultiva Provoca Que haya varios clones De él Para que en algún momento De su vida Si necesita un riñón Un injerto Cualquier cosa que necesita Se puedan valer Los médicos De este personaje O de este clon Para sustituirlo Entonces aquí también Tienen varios clones Algunos que son De crecimiento acelerado Muchos que son De crecimiento normal Y a eso se juega Entonces él se sale Y de a poco a poco Va encontrando esa verdad En un mundo también Distópico Y muy interesante Entonces también Aquí vemos Otra posibilidad Futura Y este es el bueno Ficcionario Es el que pronto tendremos No voy a hablar mucho De este Justo para que Cuando salga Podemos disfrutarlo Aquí me faltaría Uno de esta colección Que se llama Gato Que es también Una de las facetas Del maestro Muy interesante Que es El dibujo Pues glorioso De mujeres ¿No? Esa historia va mucho De esas historias Urbanas Donde el personaje Principal es la mujer Y en esta pequeña colección Tenemos Time Out También dos personajes Que van brincando En el tiempo En diferentes circunstancias Y que pues La aventura Lo chusco El sexo Juega importante papel En esto Además este es Al color Y bueno La verdad aquí Yo me emocioné mucho Por saber Que el maestro Altuna Tiene una casa Ojalá se editen Más cosas de él No nada más Estos dos títulos Porque Astiberi Ya tuvo A bien Sacar El recreo Charly Moon Y uno de Puertitas Que ese es reciente El maestro Por ahí tiene un proyecto Que tiene que ver Con el jazz Que está Hasta donde entiendo Lo está haciendo Hay una parte Elaborada Y todavía falta Otra parte Por concluir Y ojalá Ojalá Que podamos ver Ese trabajo Aquí en México Que nazca aquí en México Sería espectacular Pero bueno Es muy padre Todas estas noticias Y nada más Comentar Algunos datos técnicos De Los escorpiones Del desierto Este Obviamente ya Toda la colección Es en tapa blanda Es popular No ve la gráfica Porque se busca Que sea económica Y mucha gente Pueda tener acceso A este conocimiento Sin embargo Este está editado En blanco y negro Son 159 páginas Con un costo De 129 pesos Este tiene un tiraje De 6000 copias Así que confío Se agote pronto Para que pueda haber Una segunda reedición Y se vea Que hay una necesidad De lectura De un público mexicano Por llenarse De viñetas Enseguida Tendrá pinturas de guerra A que me dejes A que me dejes tus comentarios Que te parece esto Todas estas noticias Si la estás comprando Que títulos Te gustaría ver Y nada Hablemos de historieta Disfrutemos viñetas Y yo me despido Porque estoy muy emocionado Y me voy a poner a leer ya Mi colección Colección popular Novela gráfica Adiós 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 Adiós